Y cuando la anciana se giró, se encontró con... ¡El fantasma! ¡Qué susto me has dado! No, que no. Que eso no puede ser verdadero. Estás inventando. A ver, no, evidentemente que no es real. Vamos a ver, es imposible que algo tan ficticio, tan surrealista y tan patético exista realmente debido a la temperatura extra. Déjate, déjate. Déjate de tu raíz mental. Es que sí, ya. Bla, bla, bla. Lo que te pasa es que no puedes encender mi lenguaje. Es eso. Va a ser el lenguaje. No, a ver, pero ahora hablando en serio. Hay algo que sí que me tiene muy mosqueado y son las desapariciones estas que están surgiendo. ¿Habéis visto algo? ¿Cómo que desapareció? A ver, pues... A ver, sí. Como sabéis, en el pueblo de Fran, que es el que pilla más lejos, ¿no? Sí, sí. Resulta que han desaparecido dos personas. Que a ver, que realmente es normal porque una de cada 15 personas, según las estadísticas, más viviendo en un bosque, son propensas a perderse en el bosque. Pero me tiene inquietado. Pues a ver, si a lo mejor en parte tiene razón, porque sí, la estadística, que sí, dos de cada 15. Pero que la gente no es tonta, la gente no se pierde sin el bosque porque sí. Pero venga, vale, sí. Sí, sí, la estadística, lo que tú has dicho. Eso, eso. A ver, que sí, que es que... Eso es inquietante, vale, no te lo digo yo que no. Pero es que hay algo en peor. Y es que... En su pueblo, en el de Gloria, que es el que más cerca está del mío, resulta que ha desaparecido otra chica. Y a ver... Según sus familiares y sus amigos, se conocía el bosque de memoria. Así que, aquí hay algo que no cuadra. A ver, yo la conocía. Era alta, de pelo moreno, carismática... Y además, era la que me ayudaba con mis problemas. Ojalá que no le haya pasado nada. A ver, sí, me parece curioso todo esto. Que desaparezcan personas, que tal... No sé, demasiado cuarta le he dado la cabeza para algo que no merece tanto. Simplemente es pura casualidad. Sí, yo creo que es casualidad. A ver... Tonta casualidad no creo yo que sea. Porque... A ver... Hay en mi pueblo una leyenda que es popular. No, no. Otra historia no. Pues resulta que, a unos 15 años o así, nació un niño normal en principio. Pero conforme fue creciendo, desarrolló una... ¿Cómo decirlo? Por una afición que no... No era muy normal. Un día de pequeño estaba jugando en casa con un amigo y le mordió en el cuello y le arrancó un pedazo de carne. Desde entonces, el niño se aficionó a morder, digamos, que carne humana. Pues se cuenta que sus padres, como eran religiosos, católicos, le encerraron en el sótano de una iglesia. Y desde entonces está ahí encerrado. Se cuenta que hace poco se ha liberado y con un crucifijo, con los travesaños de un crucifijo, los han partido y los tiene clavados en la mano. Va clavando los pinchos en el cuello a la gente y después de eso se las come. Bueno, pues ahora en el crucifijo de aquí, te vas para tu casa por aquí y yo por ahí. No tiene pérdidas tu casa. ¿Estás seguro? Sí, tu casa. Si no sabéis ir a tu casa, tiene un problema, ¿eh? Bueno, como nada, nos vemos mañana... No sé a qué hora hemos quedado con Iván, pero bueno, ya hablamos y nos vemos en el parque. Bueno, bueno, adiós. ¿Habéis visto las noticias de hoy? No, ¿por qué? Esta madrugada han matado a la chica de la chica que estuvimos ayudando ayer. ¿La de tu pueblo? Sí, pero lo peor es que tenía mordidas alrededor del cuerpo y según los expertos, no son de animales. ¿Me estás diciendo que la leyenda del caníbal es cierta? ¡Que no, que no! ¡Que va, que va! Escúchame. Eso es imposible, es improbable. Vamos a ver, no, la lógica, los números no fallan. Y aquí no. Vamos a ver, es un conjunto de casualidades. Es imposible que haya un caníbal que exista y se esté comiendo a la gente. No, porque además el cuerpo se lo habrían llevado y... No, no. Imposible, no hay más. Que no, que no es imposible. Pues no sé lo que será, pero yo quiero verme a cara con él y decirme un par de cosas. Pero vamos a ver, si luego te asusta y ni siquiera ir por la noche sola, pues... Pero, ¿quién dice que no? A ver, Gloria tiene razón. A lo mejor no está mal ponerlo a investigar un poco por nuestra cuenta y averiguar algo sobre las leyendas, si es cierto, sobre el caníbal y esas cosas. ¿Me gustaría más salir a investigar un poco y averiguar cosas sobre el caníbal? Sí, averiguaremos lo que hay detrás de todo esto. A ver, a ver. No creo que sea una buena idea, teniendo en cuenta que la policía nos puede meter en problemas o ves de todas a ver. Espera, vamos a ver. Bro, por ver algún documento de otro, tío, no va a pasar nada. Venga, vale. Vamos a ver. No, te esperes. Vamos a planificarnos. Yo me voy a encargar de los documentos de internet. Tú le preguntas a las personas de a pie que algo se habrán al final del día y algo más antiguo quizás en la biblioteca o algo. ¿Vale? Vamos. No sé si a las pitras hay que ir. Vale. Qué susto. ¿Habéis oído de eso? Sí, sí. Vale, a ver. Te lo enseñamos bien, obviamente. Hay algo en esta casa. Eso está claro. Yo creo que lo mejor sería que nos separáramos. ¿Cómo lo veis? Vale. A ver. Pues yo mismamente me voy por la izquierda, Gloria se vaya por allí y tú por donde te dé la gana. Vale, pues yo me voy por allí. Nos vemos aquí en 30 minutos, ¿te acuerdas? En 30 minutos aquí. Cualquier cosa, gritamos. ¿Vale? ¿Todo bien? Chao. Suerte. Suerte. Tuya. Suerte. 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 Buena. Vamos a buscarla para allí a ver si... no me convence la idea. Venga, vamos. ¿Es un animal? ¿Qué animal? ¿Un animal? ¿Qué animal? ¡Si eres un caníbal! ¡Se está comiendo a gloria! ¡Que era mío! ¡Es la leche! ¡Corre! 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 ¡Allí! ¡Allí! Joder, para haberse entrado. Tenemos que salir de aquí. ¡Dios, tío! ¡Que ha matado a gloria! ¡Dios! ¡Que era nuestra amiga! Déjate de tonterías. Tenemos que salir de aquí. Ya sé que se ha cargado gloria. Pero... ¡Dios! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!